Durante los últimos cinco años, China siguió invirtiendo en la construcción de nueva infraestructura. Algunos analistas señalan que es parte del enfoque de China en la innovación para el crecimiento económico. Escuchemos. El éxito del programa para la campaña de construcción de infraestructuras de China y ahora la economía liderada por el consumo, han sido ampliamente bien planeadas y creo que la evidencia muestra que estos programas están funcionando muy bien. China seguirá haciendo que la innovación impulse su crecimiento económico. Junto con las inversiones en ciencia y tecnología, también hay inversiones en construcción de infraestructura, incluidos ferrocarriles de alta velocidad, 5G y macrodatos. Esto también incluye innovaciones en inteligencia artificial y actualizaciones en la capacidad de producción. Estas son las áreas que China seguirá priorizando y serán un ejemplo para el resto del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.